¡Hola! Soy Bash, y hola amigos, y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre, en el canal les traigo la review del capítulo 153 del manga de Shinsaw Man. Así es, en esta ocasión tenemos un capítulo realmente brutal, ya que comenzamos a ver poco a poco cómo van orillando más a Denji hacia el lado oscuro, y vamos a ver si es capaz de contenerse o realmente desatará toda su furia, incluso contra los civiles, ya que debo reconocer que en este capítulo estuve deseando que Denji acabara con todos ellos. Pero bueno, ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en este episodio, así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, el capítulo 153 está titulado Shinsaw Man Hunters, es decir, básicamente los cazadores de Shinsaw Man. Pero bueno, ahora sí, comenzando con el episodio de primera instancia, se nos muestra a Denji, el cual ha logrado derrotar a todos los híbridos, mientras se nos deja la frase, ha sobrevivido a duras penas. Ya que sí, a pesar de su victoria, como vimos en el capítulo anterior, recibió un grave daño en el abdomen, debido a que Shinsaw Man pudo atravesarlo, pero de cualquier forma, Denji obtuvo la victoria, ya que supongo que también en este punto, su capacidad regenerativa es una completa locura. De cualquier manera, una vez que Denji obtiene la victoria, este comienza a decir, ¿Qué pasa? ¿Eso es todo? ¡Ey gente! ¿Vieron eso? No ha quedado ni uno de esos demonios tan malos. De esta manera, al contrario de sus alabanzas, observamos como las personas a su alrededor lucen bastante asustadas, y miran a Denji con terror, a lo que Denji comienza a quejarse, diciendo, ¡Demonios! ¡Qué daño! De esta forma, como era de esperarse, Denji cae al suelo, ya que en efecto, el daño que ha recibido es demasiado grande, a lo que Denji sigue quejándose, diciendo, ¡Duele demasiado! De esta forma, observamos a Nayuta, la cual sigue impactada por la situación, ya que también hay que recordar que en el capítulo anterior, Denji le pidió a Nayuta que se alejara de él, a lo que en este momento Nayuta simplemente pregunta, ¿No quieres estar conmigo? Pero antes de que podamos ver una conversación entre estos dos, observamos que un grupo de gente aparece, los cuales vienen armados con lanzas y se preparan para atacar a Denji, que todavía se encuentra en el suelo, una verdadera locura. De esta manera, observamos que aparece el líder de este grupo, el cual viene con un megáfono, mientras dice, ¡Compañeros ciudadanos! ¡Márchense de aquí y refújense en un lugar seguro! Ha aparecido una horda de demonios con motosierras en la cabeza. De esta manera, vemos como Denji escucha las palabras de este tipo, mientras pregunta, ¿Lo de refugiarse también es por mí? Y rápidamente, los cazadores de Shinesauman con lanzas, se preguntan por qué este demonio habla, ya que obviamente, a todos los otros que han enfrentado, que son los ciudadanos, directamente eran máquinas asesinas. Aunque eso sí, otro le confirma que al parecer, este no es el único demonio que habla. Por lo que ahora, si estos cazadores de Shinesauman comienzan su ataque, debido a que lanzan una red encima de Shinesauman, mientras Denji no puede creer lo que está pasando. Preguntándoles rápidamente, ¿Por qué demonios están haciendo esto? A lo que vemos que rápidamente, Fumiko interviene, diciendo, No tienen que preocuparse por ese Shinesauman, no es nuestro enemigo. Pero obviamente, los cazadores de Shinesauman no van a creer esto fácilmente. De esta forma, una señora que se encontraba en los alrededores, y observó toda la situación, menciona, Es cierto que ha matado y devorado a los otros demonios, pero no sé yo si será nuestro aliado. Maldita sea señora, aparte de que Denji lo salvó, ahora se ponen en su contra. De esta forma, Denji debajo de la red comienza a decir, Estoy de parte de los humanos, lo juro. Pero lamentablemente, a pesar de decir esto, observamos que los cazadores de Shinesauman no están muy convencidos de estas palabras, por lo que uno de ellos comienza a picotear a Denji con la lanza, mientras dice, Pues que sepas que tus compañeros se han comido a mi abuelo, maldito. Mientras que Denji simplemente se queja por la situación, ya que está siendo atacado sin que él pueda defenderse, obviamente siendo una gran provocación para Denji. De esta manera vemos que las cosas no se detienen aquí, ya que estos cazadores de Shinesauman comienzan a utilizar gasolina y arrojarse la Denji, mientras comienzan a gritar, Preparen el fuego, Que arda, Preparen el fuego, O necesitamos un mechero, Que alguien traiga un mechero. Obviamente, ante toda esta situación, Denji simplemente intenta detenerlos, diciendo, Alto, malditos. Pero las palabras de Denji no tienen ningún efecto, Ya que los cazadores están dispuestos a acabar con Denji de una vez por todas. De esta manera, Ahora vemos que Nayuta intenta intervenir para ayudarlo, Mientras dice, Déjenlo en paz, Es el verdadero Shinesauman. A lo que vemos como uno de los cazadores menciona, Con más motivo entonces, Si lo matamos, Tal vez pueda recuperar a mi pariente. A lo que Nayuta le grita, ¿Cómo? ¿Pero de qué hablas? Y este explica, Le salió una motosierra de la cabeza, Y se convirtió en demonio. Quizá todo el mundo vuelva a la normalidad, Si acabamos con él. Y bueno, La verdad es que en este caso, Debo reconocer que la lógica del tipo, No es tan descabellada. En muchas historias, Cuando acabas con el enemigo original, Los demás regresan a la normalidad. Lamentablemente, En este caso, Las cosas no son así. De esta forma, Nayuta sigue insistiendo, Diciendo que eso es una tontería, Sujetando al tipo por el brazo. Pero en ese momento, El tipo simplemente grita, Suéltame maldita niña, Golpeando directamente a Nayuta, Y arrojándola contra el suelo. Y así es, Aquí este tipo, Ha sobrepasado el límite. Y a partir de aquí dije, Nayuta y Denji, Acaben con todos. Obviamente, Ante esta situación, Observamos que Denji, Finalmente se enfurece, Gritando el nombre de Nayuta, Para posteriormente, Utilizar sus motosierras, Para destruir la red, Muy fácilmente, Y hacerle un corte al tipo, Que acaba de golpear a Nayuta. Mientras que ahora, El resto de cazadores dicen, Miren, Acaba de atacar a una persona, Rápido, Un mechero. Claramente atacó a una persona, Porque son unos malditos. Pero bueno, Debo reconocer que se lo están ganando, Si Denji lo hace, No lo voy a culpar por nada. De cualquier forma, En este momento, Vemos que finalmente, Alguien utiliza un mechero, Para intentar prender a Denji en fuego. Pero directamente, Denji reacciona más rápido, Cortándole la mano. De esta forma, Al ver que Denji, Ahora si parece una amenaza, El resto de personas, Continúan su ataque, Utilizando sus lanzas, Para herir a Denji, Por múltiples direcciones, Mientras comienzan a preguntar, ¿Alguien tiene un mechero? Un mechero, Maldita sea. De esta forma, Una vez más, Denji comienza a reír, Mientras dice, ¿Quieren fuego? En mi edificio, Tienen todo el que quieran y más. De esta forma, Vemos como una señora, Tiene atrapada a Nayuta, La cual intenta liberarse, Mientras que la señora le dice, Ven conmigo, Aquí corres peligro. Pero Nayuta sigue gritando, Suéltame, Shine Sauman es mi familia. De esta forma, La señora le dice, Ese monstruo, Ya no es tu familia. Observando que, A pesar de las múltiples heridas, Que Denji recibe, Por todo el cuerpo, Este simplemente, Sigue riendo con locura. Ya que si, Como era de esperarse, Denji continúa colapsando, Por todo lo que le ocurre. Es decir, En este caso, A pesar de que intentó salvar a los demás, Y realmente derrotó a los demonios malignos, Aún así, Las personas se han vuelto en su contra. Una de las cosas que más le gustaba, Era las alabanzas de las personas. Pero al parecer, Incluso, Eso le han arrebatado, Con este terrible plan. De esta manera, Nayuta no puede creer, Lo que está ocurriendo, Observando el escenario de Denji actual. Mientras que recuerda, Al Denji anterior, El cual se preparaba, Para darle un abrazo. Sabiendo que su Denji todavía sigue ahí. Pero obviamente, También comprendiendo, Por lo que está pasando en este momento. De esta manera, Finalmente, Observamos como la señora, Le arrebata la lanza, A uno de los tipos. Para posteriormente, Soltarle una cachetada directamente. Observando que como era de esperarse, Nayuta la ha controlado. A lo que Nayuta grita, Huye de aquí, Shinsaw Man. Dejándonos la frase final del episodio, Una huida de vida o muerte. Y bueno, ¿Qué les puedo decir chicos? La verdad es que, Este capítulo, Es una completa locura, Y el camino, Por el cual están llevando a Denji, No me gusta para nada. Ya que están construyendo, Muy bien su camino a la locura. Y no me extrañaría, Que Denji terminara, Convirtiéndose en un villano. Ya que tiene toda la actitud, Para hacerlo. Es decir, Lo están provocando, Y llevando a los límites. En esta situación, Básicamente se puede cumplir, La teoría del Joker. Es decir, Que un mal día, Puede hacer que caigas en la locura. Y por lo que estamos viendo con Denji, Algo así está ocurriendo. Además de que finalmente, Él pudo liberarse, Y convertirse en Shinsaw Man, Una vez más. La gente no le agradece, Por su heroísmo. Por lo que él puede optar, Por la forma más fácil, De resolver las cosas. Que sería, Acabar con todos aquellos, Que se oponen. Sobre todo ahora, Que como recordaremos, Él es de los seres más poderosos, Que hay en este universo. Pero bueno, Obviamente, Como la Yuta recuerda, Denji todavía sigue ahí. Y es posible, Que ella sea de las pocas personas, Que puedan hacerlo recapacitar. Además de Asa Mitaka, Claro. Pero como dije, No estoy seguro, Para dónde van a llevar a Denji, En este aspecto. Ya que él está muy cerca, De acabar con todas las personas. Intenta contenerse, Pero hay que saber, Que esto no lo harán, Por mucho tiempo. Sobre todo, Si las personas siguen de esta manera. La verdad es que como dije, Yo creo que todos estos, Cazadores de Shinsaw Man, Se lo están ganando. Pero también, Si Denji comienza a acabar con civiles, No sé si vaya a haber vuelta atrás. Honestamente, Esto me preocupa demasiado. Pero debo reconocer, Que también sería extremadamente original, Que a final de cuentas, Denji se convierta, En el villano de la historia. Creo que sería, Algo extremadamente interesante. Ya que sin duda alguna, Esa doble personalidad, Que está mostrando en este punto, Es bastante extraña. O como muchos comentan, Tal vez el Denji, Que vemos actualmente, Disfrutando de la situación, Y carcajeándose sin parar, Es realmente, El Denji original, Que hasta el momento, No había podido salir, Siendo atrapado, Por las diferentes restricciones, Que sufría en su vida. Pero en este momento, Al transformarse en Shinsaman, Uno de los más poderosos, Finalmente se siente libre, De hacer lo que sea. La verdad es que, El rumbo de la historia, Puede tornarse extremadamente interesante, Pero habrá que esperar, Cuál es la decisión de Fujimoto, Con todo esto. Por otro lado, También me sorprende, Que Nayuta se muestre, Tan madura con la situación. Ya que ella está consciente, De lo que Denji ha sufrido, Y a pesar de que le dijo, Que se aleje, Ella también sabe, Que probablemente, Estas palabras, Solo las dijo, En un momento de desesperación. Y realmente, Denji necesita que le ayude. Es por eso, Que Nayuta no va a renunciar, A Denji tan fácilmente. Y observamos que en este punto, Parece que va a intentar ayudarle. La verdad es que, Si ya se me hacía raro, Que Nayuta estuviera intentando pelear, Como una niña, Cuando realmente, Es el demonio del control. Y tiene muchísimo potencial. Pero bueno, Ya veremos como se desarrolla todo esto. Y ahora si, De esta manera terminamos el video. Me encantaría que me dejen sus opiniones, Y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme, Quiero agradecer a todos los miembros del canal, Que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Jonathan Geli, Emanuel John, UnityD26, Incognito, Francisco Palos, Emanuel Castro, Ice Raptor, Un miembro con símbolos, Roberto Carlos, Orlandos, Dark Leon, The Loco Steve, Dr. Blastoise, Alcojo Gamers, Geraldo González, Soka Skinny, José Luis Carrillo, Oscar, Félix Dante, Hasquiel GL, Caballad24, Luis Rodríguez, Alex Gamer, Rain505, Y Jonathan B. Y ahora sí, sin nada más por añadir, Adiós.